hola muy buenas noches tengan todos dependiendo a qué hora se encuentren viendo el vídeo buenas tardes mañana madrugadas voy a tratar de ayudar con esto que me están pidiendo y se ocupa que le digan la secuencia de colores de los cables de la válvula jack gran sherokee 2004 4.0 dice que se le desconectaron imagino que de la raíz del conector entonces vamos a tratar de ayudarlo y pues aquí tienen la imagen de la gran sherokee hay laredo y límite como ya les mostré en el vídeo anterior que hice corre la generación del 99 el 2004 w j w g y pues aquí vemos que hay dos versiones de la gran sherokee bueno obviamente está la límite y la laredo y hay dos w d y 4 w d y pues aquí en la versión 2004 dice que hay gran sherokee freedom laredo límite y overland hay tres hay cuatro sus modelos de la gran sherokee y pues en el vídeo no se no se especifica si es no especifica bin ya que hay veces que que viene por bin por ejemplo si fuera b 8 4.7 hay dos bines en la j y el n en el caso del 4.0 que él me dijo que 4.0 es el bin ese solamente encuentra un solo bin no me especifica si es dos por dos w de o 4x4 voy a agarrar la 4x4 referencia a ver si no me creo que traen la misma válvula ya todos los modelos pero me voy a tomar de referencia el 2 w d y aquí vemos lo que es la la jack y aquí está ubicado en el cuerpo de aceleración un lado del cuerpo de aceleración y aquí vemos lo que es la posición lo que me pide van a poner el conector de la jack aquí tenemos la jack van a poner el conector hacia arriba con el seguro hacia arriba y el número 4 va a ser este el 1 es este que estoy señalando con la flecha vamos a contar del 1 al 4 de izquierda a derecha ok va a ser así como está el conector puesto 1 2 3 4 ok y aquí se nos especifica lo que es el pin lo que es el el color del cable el circuito y la función aquí se nos especifica que son driver todos los 4 dice que el 1 es un violeta con el 1 viene siendo este poniendo el conector así como lo ya les dije con el seguro hacia arriba dice que el 1 es un violeta con raya negra y es el driver número 4 de me imagino que viene de computadora habría que checar el control motor para ver de dónde viene pero él solo quiere ver el orden de los cables no más no quiere saber de dónde salen y todo eso y para no hacer el vídeo muy largo pues simplemente le voy a explicar lo que él pidió el número 2 de izquierda a derecha es un cable brown con white algo así como café con blanco más o menos el driver número 3 el pin 4 digo el pin 3 de izquierda a derecha es un amarillo bajito con raya negra y es el driver número 2 y finalmente el 4 es el de amero el que está al final de la derecha es un cable gris gray con raya negra y es el driver número 1 creo que ahí está fácil ya ver el orden de los cables se nos especifica muy bien aquí en este software como está el orden del cableado y pues aquí tenemos el otro software y aquí nos dice otra vez de izquierda a derecha el el 1 el 1 el 2 el 3 y el 4 ok y el color otra vez violeta negro brown white y el 1 el 1 el 2 el 3 y el 4 ok y el color otra vez violeta negro brown white yellow 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 black y gris rojo ok y es el 1 2 3 4 eso es lo que nos dice este software y como les digo son tres hojas para ver de dónde viene cada cable de la jack pero como él nos dijo sólo quiere ver el orden del conector no 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 especificó más ok y pues para reforzar la información pues ahí está como van a poner conector como van a contar los pines creo que no hay mucho que no hay mucho en qué no hay mucho problema pues no veo mucho problema para que se confundan el conector sólo tiene una posición el número de los pines va de izquierda a derecha son cuatro cables nada más violeta violeta negro brown white amarillo negro gris negro o gris rojo como se nos menciona en los dos software sólo difiere el pin 4 que puede ser un gris negro o un gris raya roja que sale de me imagino que viene de computadora habría que ver todo el control motor que son tres hojas para especificar de dónde viene cada cable pero pues este vídeo se va a tratar nada más del orden de los cuatro cables ok sería todo y muchas gracias 3 2 2 ¡Gracias!